Música Cambiamos de tema, la policía del departamento del Valle en las últimas horas ha realizado el decomiso de 400 kilos de juegos pirotécnicos Los operativos se han desarrollado en los municipios de Buga, Sevilla, Buenaventura y San Pedro Los elementos pirotécnicos tendrían un valor comercial de aproximadamente 40 millones de pesos En el plan Navidad Segura más cerca ciudadano, en el Valle del Cauca, continuamos realizando actividades para lograr incautar elementos y juegos pirotécnicos Es así como en las últimas horas se logró la incautación de más de 400 kilos de estos elementos, los cuales pretendían ser comercializados en nuestro departamento Es importante resaltar que en estos controles, tanto en el municipio de Buga, donde se incautó más de 300 kilos de juegos pirotécnicos Además, la unidad de tránsito y transporte lograron la incautación de pólvora, la cual era transportada en vehículos automotores Colocando en riesgo la vida propia a pasajeros y demás usuarios de las vías En el municipio de Buga, es importante recargar a las empresas de transporte público los controles que deben realizar en sus vehículos Puesto que llevaban un vehículo que cubría la ruta hacia el municipio de Buga, 4 kilos de elementos y juegos pirotécnicos Lo cual pone en riesgo a los usuarios de este servicio de transporte en nuestro departamento Es así como también pedimos de manera enfática a los padres de familia, a los adultos que ejerzan el control Para evitar que nuestros niños sean víctimas de la manipulación inadecuada de estos elementos Las autoridades recuerdan las líneas de atención oportunas de la Policía Nacional 112 y 123 para cualquier requerimiento